Hola que tal amigos de Erizo México, en esta ocasión tenemos un video muy diferente, incluso estamos sentados porque queremos mostrarte que es lo más importante que debes de tener cuando llega tu oribebé, así que acompáñanos al siguiente video Es muy importante que sepas que para que tú puedas activar tu garantía, tu ericito debe de tener un hábitat especial o bueno no especial pero sí con lo básico para que puedas sobrevivir sin enfermarse o que sufra algún tipo de accidente Es por eso que tenemos este video donde te vamos a mostrar lo que debes de tener en tu hábitat Ojo, algunas cosas son opcionales pero las puedes encontrar en nuestra tienda en línea si tú quieres consentir a tu ericito Así que quédate a ver este video Ya tenemos un video de qué es lo que incluye tu orizo, tenemos un video de cómo lo enviamos Ahora, ya que lo tienes en casa, qué es lo primero que tienes que hacer al recibir tu oribebé Ok, lo principal, el espacio o habitáculo donde va a estar tu erizo Es muy importante que sepas que debe de tener ventilación suficiente Ya tenemos un video sobre la ventilación en el hábitat ¿Por qué debe de tener ventilación? Es muy importante que tu erizo mantenga el contacto con el exterior Además así eliminas malos olores ¿Por qué no se recomiendan las cajas de plástico? Muchas veces en el plástico transparente los erizos se estresan al ver su reflejo Y pueden causarles hasta la muerte este estrés Entonces es muy importante que manejes este tipo de hábitat con ventilación suficiente Las medidas estándar que se podría manejar es de 35 por 70 por 35 A partir de ahí todo está permitido, más grande, más chico ya no En este caso tenemos el hábitat jumbo También hay ocasiones que pueden tener el hábitat de un piso o de dos pisos Y que cumplen esta regla Para continuar vamos con el sustrato En esta ocasión colocamos sustrato de papel a este hábitat Debido a que es el que tiene mayor capacidad de absorción Y te ayuda a tener una mejor limpieza de tu oribebé Recordemos que también es importante tener una letrina En este caso la tenemos de este lado Es un esquinero el cual se coloca en una parte de tu hábitat Para que el erizito pueda ser del baño aquí Y como verás se puede retirar completamente del hábitat Y de esta manera puedes hacer muy fácil la limpieza Se recomienda que el sustrato sea diferente En ese caso también tiene sustrato de papel Recordemos que al final va a ser mucho más sencillo retirar tu letrina Vaciar el sustrato y cambiarlo Y de esta manera también ahorras dinero al usar menos sustrato Ok, como siguiente punto es muy importante que tu erizo tenga comedero y bebedero Si no tiene comida y no tiene agua no va a sobrevivir Es muy importante esto Muchas veces cuando llega el erizito nos mandan la foto del hábitat Pero no tiene ni comida ni agua Entonces no es posible que nosotros obtivemos una garantía Si no vemos lo esencial para los ericitos en su casa Es muy importante que sepas que el comedero debe de ser en un tipo bowl pequeño Donde él pueda comer Recuerda que los ericitos llegan muy pequeños Caben en la palma de tu mano cuando llegan Entonces si tú le pones un recipiente muy grande va a ser imposible que consuma su alimento Al igual que el agua ya tenemos un video sobre los bebederos que son permitidos Recuerda que debe de ser un bebedero para ave No tipo hamster, no de ningún otro Porque recuerda que este tipo de bebederos como los de hamster puede dañar la columna de tu erizo Así que ten mucho cuidado Y si lo compraste con el erizo México ya lo incluye Así que no te preocupes Continuamos con el tema del alimento En esta ocasión tenemos dos presentaciones Alimento mezcla de comida para gato permitida Y alimento especial para erizo de la marca Masuri Tú decide la opción que sea mejor Si me permites una recomendación Masuri es una mejor alternativa Sin embargo hay veces que el presupuesto en la casa pues no da Sobre todo en crisis Sin embargo tenemos una opción que también es muy buena Y una versión más económica Recordemos que es bueno que el erizo coma una vez al día Se recomienda que sea por la tarde o noche Y comen más o menos entre 20 y 30 croquetas cuando son pequeños Sin embargo esta cantidad va aumentando Recuerda dar únicamente alimento especial para erizo o para gato en los primeros 4 meses Posteriormente puedes empezar a incluir alimento complementario Por ejemplo frutas, verduras, pollito y todo lo demás que hemos hablado en otros videos También es muy importante que si vas a cambiar el alimento de tu erizo Esperes un poco de repulsión por parte del erizo De que no se lo quiera comer O de que esté un poco melindroso Es totalmente normal Lo que nosotros recomendamos es que mezcles los dos alimentos muy bien Y los dejes en su bowl para que él lo empiece a consumir Sin que se dé cuenta y sea más fácil este cambio Vamos a continuar con los refugios o elementos que son para descansar en tu erizo En esta ocasión tenemos un refugio tipo cuevita Este se coloca en una parte del hábitat y es para que tu erizo pueda esconderse y dormir de una mejor manera Recordemos que son hábitos nocturnos Por lo tanto van a dormir pues la mayor parte del día También podemos tener algunos elementos como una donita Que son muy buenos para colocar el erizo en este círculo y tomar fotos súper súper bonitas También tenemos otros tipos Por ejemplo los que son tipo saquito Son para poder introducir a tuber y bebé en la parte de adentro Y que puedan dormir muy muy cómodos De esta manera Recuerda que lo ideal es que todos los refugios sean calientitos Ya que debemos mantener la temperatura de los erizitos óptima También si tú vives en un lugar donde la temperatura baje o descienda por las noches Es muy importante que cubras el hábitat Nosotros recomendamos que puede ser con alguna covisita O algo que les ayude a mantener la temperatura dentro Recuerda que la temperatura óptima es arriba de los 25 grados Y es muy importante que la mantengan porque si no pueden entrar en hibernación Vamos a continuar con un elemento muy importante que mencionaba Jess La temperatura En esta ocasión y como ya hemos analizado previamente Tenemos la placa térmica La placa térmica se conecta directamente a la luz Y brinda calor de forma constante Como ven tiene un tamaño adecuado para que se coloque solo en una parte del hábitat Si hace mucho frío el erizo se va a mover a la parte caliente Si el erizo ya tiene calor se mueve a otro lado donde no tenga la placa térmica Consume muy poca electricidad y es una buena herramienta sobre todo ahorita Que se viene en el invierno para nuestro país Recuerda que este tipo de placas hay que ponerles todavía una hoja de vidrio Para que se difunda el calor de forma correcta Y no se vaya a quemar tu erizito o vaya a sufrir algún tipo de accidente También ya tenemos un video sobre las fuentes de calor correctas para Torizo Así que no te olvides de verlo Vamos a continuar con los elementos recreativos para que Torizo pueda estar jugando y muy feliz Podemos comenzar con las pelotitas Son pelotitas con cascabeles las cuales sabemos que el erizo es súper tremendo Y siempre está moviendo cositas con la trompita Entonces las pelotitas son muy buenas porque le llaman la atención debido a que generan un ruido Y en esta ocasión no tenemos una rueda Se están acabando Sin embargo pueden encontrarlas en nuestra página web Seguramente es un elemento que Torizo va a disfrutar Debido a que Torizo va a estar corriendo cuando tenga un exceso de energía Y puede quemar todas sus calorías y así no ser un erizito gordo Ahora nos vamos un poquito con todo lo que tiene que ver con tu cien Si bien esto tal vez no es el esencial cuando llega tu erizito Pero en algún punto lo vas a necesitar Entonces pues no está de más que lo merecemos Vamos a comenzar con el shampoo En esta ocasión tenemos dos presentaciones Para los que son un poquito más ecológicos Tenemos un shampoo sólido que tiene avena Al igual que este que es líquido también su base es en avena Ambos están probados en los erizitos Que no les causa ningún tipo de reacción alérgica Y además les ayuda a retratar su piel Siempre nos preguntan ¿Cómo se mueran los erizos? Entonces ahora tenemos también la otra parte Es un cepillito Ese cepillito se puede utilizar tanto con el shampoo líquido Como con el shampoo sólido Y es porque recordemos en el video de baño Que tiene que humedecer Hacemos espuma y tallamos al erizo de adelante hacia atrás Ese cepillo es de bambú Así que también contribuye a la naturaleza Estos champús están diseñados con avena Así que ayudan mucho a la piel de tu erizbe Y hablando de piel Tenemos un nuevo producto Es una base de aceites de cojoba Lo que ayuda es a hidratar su piel Recordemos que los erizos no tienen la capacidad De hidratar su piel de forma correcta Normalmente la piel del erizo es muy reseca Así que este aceite te va a ayudar a mantenerla hidratada de forma correcta Estamos trabajando en conjunto con una empresa artesanal y 100% natural Que se llama Opalob Beauty Ellos nos están haciendo todos estos productos naturales Por lo cual tu erizito no va a tener ningún tipo de reacción alérgica Y además son pet friendly Esto quiere decir que son libres de crueldad animal en la producción de estos productos También vamos ahora con la desparasitación interna y externa Es muy importante que sepas que tu erizo es muy propenso a tener ácaros En realidad todos los seres vivos tenemos ácaros en nuestro cuerpo Pero ellos al tener una piel tan sensible Es muy probable que los desarrollen de una forma más acelerada Es por esto que nosotros te recomendamos el Sprite Forte Este lo vas a aplicar siempre y cuando tu erizo tenga algunas reacciones Por hongos, ácaros o tal vez heridas en su piel Esto les ayuda mucho ¿Cómo aplicarlo? Con tu asesor Pregúntale primero todos los síntomas que tiene tu bebé Dile todo para que él te diga la forma correcta de aplicar este producto Y después nos vamos con la desparasitación interna Como toda persona o animal es necesario que tengas un desparasitante Es muy importante que previamente puedas pesar a tu erizo Para determinar la dosis correcta Un kilogramo de erizo es un mililitro Sin embargo el erizo va a pesar más o menos 100 gramos, 500 gramos Por lo tanto tienes que hacer una regla de tres ¿Ves que es muy importante poner atención en la clase de matemáticas? Sobre todo si quieres tener un erizo sano Queremos mandar unos calurosos saludos a nuestros amigos de Instagram Primero a Kimi de Hedge Hut Y en segundo lugar a Nicole Perchman Que nos saluda desde Argentina Un saludo Y también un saludo muy grande a todos nuestros asesores Equipos de marketing y personal en general de Erizo México Sí los amamos a todos Corazón Y pues bueno, si tienes alguna duda hay que dejarla aquí en los comentarios También no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Y nuestro canal de YouTube Queremos ser el canal número uno Y no creemos, somos el canal número uno en español de erizos Y además queremos invitarte a que conozcas nuestro plan de asesoría para no clientes Es muy sencillo participar y puedes tenerlo desde cualquier país Además queremos invitarte a que adquieras los productos en nuestra página web Es una forma muy bonita de ayudarnos a que este canal siga subiendo Así que ya lo sabes amigo Mi nombre es Teseño Mandujano Y el mío Adel Serrano Hasta el próximo El IsoTip